Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar un minutito para que se empiecen a conectar. Ya están avisando por acá que estoy en vivo. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Qué tal empieza su diciembre? No puedo fijar el comentario, no sé por qué. Bueno, no sé por qué. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en otro live de los miércoles. Para los que no me conocen, los que me van a ver después en repetición, soy Caro Vivanco, creadora y fundadora de Mr. Gufa Distramiento, y mi propósito es lograr que tu perro sea tu cómplice de vida. ¿Cómo logro esto? Haciendo mucho trabajo mental, mucho equilibrio emocional, muchos trabajos de olfato, cosas fáciles, divertidas en casa, que puedes hacer de forma súper sencilla para equilibrar a tu perro y que esté tranquilo y pueda ser el cómplice que siempre has querido. ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de... Bueno, les pedí desde ayer que me pusieran algunas preguntas porque ya hoy es el último live que hacemos este año. Bueno, ¿qué hago este año? Ya con este me despido, así que la última y nos vamos. Hola, Susi. Con este me despido, pero no crean que voy a dejar de trabajar. Les cuento que estoy haciendo una reestructura de Mr. Gufa. Va a haber cosas padrísimas el año que entra. Estoy planteando una nueva presentación del programa Tu Perro, Tu Cómplice. Le voy a agregar muchísimo más contenido. Todos los que ya fueron alumnos, por supuesto, van a tener todas las actualizaciones. Y va a estar en otra presentación. Ya les contaré el año que entra, lo que viene. Hola, Verón. Pero bueno, va a estar padrísimo. Estoy trabajando un montón, así que ya me voy a tomar esto que queda de fin de año para hacer mi plan anual, metas, objetivos, hacer la reestructura. Estoy haciendo un montón de contenidos, grabando un montón de videos, en fin, muchísimas cosas. En el link de la bio está... Hay un enlace para que vayan a inscribirse a la lista de espera para el programa Tu Perro, Tu Cómplice. Les digo que va a ser uno nuevo. Aloha, Berito. Va a ser un uno nuevo, ¿no? Una nueva presentación. Pero inscríbase a la lista de espera. Quienes estén ahí se van a enterar antes que nadie. Y ya saben que esto es cupo limitado. Entonces, pues, los que estén en la lista de espera, pues van a tener prioridad. Así que, bueno, me mandaron varias preguntas. Y no quise yo poner un tema hoy porque, bueno, es el último, el último que voy a hacer en este año. Así que más bien quise como ver en qué les podía ayudar. Y me mandaron varias preguntas. Así que, si alguien tiene alguna pregunta que la quiera hacer ahorita, abajo, al ladito donde ponen los comentarios, está ahí un signito de interrogación. Ahí le pueden picar y me escriben la pregunta para que salga, ¿no? Si no, pues, en un comentario normal. Pero, bueno, voy a ir respondiendo algunas de las preguntas que me mandaron en el cuadrito de preguntas que les puse en las historias. Espero que estén por aquí las personas que me lo preguntaron. Escribí la pregunta, pero no el nombre del usuario. Pero, bueno, si reconocen su pregunta, pues, ya saben, ¿no? Me dicen, el perrito se llama Oso. Y me dice que nunca ha hecho popó en la calle. ¿Por qué puede ser esto, no? Y no me dice qué edad tiene, ¿no? Puede ser que todavía esté muy cachorrito, que todavía se sienta un poco inseguro en la calle. Lo primero que hay que ver cuando hay alguna situación de comportamiento que queremos, pues, arreglar o resolver o modificar, porque no necesariamente es que sea un problema. Pero lo primero que tenemos que ver es por qué está pasando eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando un perro no hace pipí o popó en la calle, puede ser, gracias por los corazones, qué lindos, puede ser o que haya aprendido muy bien donde se hace dentro de casa y no le guste hacer en la calle porque ya tiene la conducta muy fija que se hace en la casa y ya está. Puede ser que no esté lo suficientemente relajado. Cuando no están relajados, no se sienten seguros en su entorno, los esfínteres, pues, no se relajan. Entonces, a lo mejor pipí es más fácil, ¿no? Pero ya más, necesita como más concentración, digamos. Se han dado cuenta que cuando los perros, si están en la calle, mientras están haciendo del baño, voltean a ver a su persona porque se sienten, en ese momento están inseguros, están como a la deriva de cualquier depredador, digamos, ¿no? Es un poco por instinto. Entonces, voltean a ver a su persona para ver si está, si la persona está tranquila, ellos se pueden relajar. Entonces, puede ser que no llegue a ser popó en la calle porque no se termina de relajar. Entonces, hay que ver si tiene estrés, si tiene ansiedad, si tiene miedo, en fin, ¿no? O sea, hay como que trabajar eso. Puede ser también que tú lo saques solo para ir al baño y una vez que haga, que, pues, pipí se hace, una vez que haga, lo regresas a la casa y ya, acabas el paseo. Entonces, hay perros que como no se quieren regresar, se aguantan y se aguantan y se aguantan y hasta esa fuera dos horas, porque en cuanto hace te regresas, puede ser que por eso se esté aguantando y a lo mejor, bueno, pipí, pues, sí le gane, pero ya más, ¿no? Si se está aguantando, ¿por qué terminas el paseo cuando... justo cuando lo hace? Entonces, lo primero que hay que hacer, que tienes que identificar es por qué crees que pase esto y entonces sobre eso trabajar. Si es porque tiene la conducta muy fija en la casa, pues, la verdad es que no le veo ningún problema. Yo entiendo que la gente y mucha gente quiere que solo hagan en la calle, que solo hagan en el paseo. Mi recomendación es que, independientemente de que los perros puedan hacer en la calle, que sí tengan un lugar en casa donde hacer, donde poder ir al baño. ¿Por qué? Imagínense la ansiedad si en algún momento están enfermos, si les duele la panza, si te tardas mucho en llegar a casa y ya está así con la urgencia, no saber en dónde se puede hacer, saber que a lo mejor si se hace en algún lugar le puede ocasionar problemas, como que no se haya, ¿no? Eso le puede generar mucha ansiedad. Entonces, aunque les guste que vayan al baño en la calle, es bueno que tengan un lugar establecido en casa. Entonces, si ya está así, pues, entonces no creo que haya ningún problema. Salvo que no vaya al baño en la calle porque tenga miedo, ansiedad o algo así. Entonces, eso sí hay que tratarlo porque puede tener otras consecuencias, ¿no? Que sea reactivo, que tenga conductas agresivas, que se pelee, que muerda a una persona, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues, bueno, primero esto, ¿no? Ver si hay un problema emocional y trabajar sobre eso y ya en consecuencia lo demás se va a solucionar. Y puedes hacer también una captura de conducta. ¿Qué es esto? Cuando el perro esté haciendo una cosa, no sé, que se siente, tú le dices sentado. Y entonces lo repite, ¿no? Se sienta y sentado, se sienta y sentado. Entonces, lo condicionas, cuando tú dices sentado, se sienta. Y recibe premio, obviamente, ¿no? Entonces, esto es una captura de conducta. Tú le metes un comando a una acción que realiza el perro y la premias. Entonces, eso es un método para enseñarle a cualquier cachorro a ir al baño. Mientras se esté haciendo en su lugar, tú le vas a decir baño, baño, baño. Se lo repites muchas veces, como que le estás metiendo el comando. Y cuando termine, lo premias. Entonces, lo vas condicionando a que cuando tú digas baño, vaya al baño. Después de repetirlo mucho, 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 en tu casa, puedes lograr que también lo haga afuera. Yo le voy más a que sea algún problema emocional, algún problema como de conducta. Me dice Luz, ¿por qué mi perrita se come la popo del perro? Luz, hay varias razones. Puede ser desde algo conductual, porque vea que tú la recoges y ella te imita. Porque vea que los regaña si hay popo, entonces ella lo quita. Puede ser que haya aprendido de la mamá, que la mamá limpia, si se hacen muy cerca de la camita o así limpia, que lo haya aprendido también. También puede ser por alguna falta de algún nutriente. Y puede ser, no sé qué edad tenga, pero luego, por ejemplo, hay muchas croquetas, sobre todo las de cachorros, que tienen mucha grasa. Entonces, pues huele. O sea, el popo, pues huele. Entonces les gusta. Pero también puede ser que les falte alguna vitamina o algún mineral o algo, que es normal, sobre todo si comen croquetas, que luego no todas son muy buenas. entonces, ¿qué puedes hacer? Regañarla es difícil porque no quieres que le agarre, sobre todo si sí se hacen en el lugar adecuado, si tú la, tiene un año, si tú la regañas, puede ser que le agarre aversión a ese lugar y ya no vaya, ¿no? ahí. Sería mejor como desviar su atención antes de que lo vaya a hacer, desviar su atención y premiar que te haga caso. Le puedes dar, hay un, hay una, justo como un tip que yo la verdad que he visto, tanto que funciona muy bien como que no funciona nada, que es darle al perrito un pedacito chiquito de piña. Eso hace que el popo huela feo y ya no se lo quieran comer. Pues puedes tratar por ahí. Si no, a lo mejor ver alguna, alguna vitamina o algo, ¿no? A lo mejor, ya al año puedes a lo mejor ya hacer el cambio de croquetas al perro adulto para que esté mejor alimentada. Puedes darle un, a la semana un huevo, un poquito de yogurt griego sin azúcar y algo como para, para nutrirla un poco más, ¿no? Puedes, que puede ser cualquiera de estas, de estas cosas. Entonces, es como prueba y error. Ok. Luego, me preguntan que cada vez que le pone el suéter, muerde. Entonces, aquí les digo, es muy difícil, muy difícil, muy difícil que un perro pase frío. La verdad, o sea, tendríamos que estar a 5 grados. O sea, es muy difícil. Es verdad, y de hecho, hace poco yo puse un video porque yo a veces le pongo suéter a Frida, ya han visto a Frida aquí en mis publicaciones, así. Es verdad que hay perros que lo necesitan. ¿Cuáles? Que son muy viejitos, ¿no? Obviamente, que tienen a lo mejor problemas de artritis, que con el frío les duele. Perros sin pelo, ¿no? O sea, evidentemente. Perros muy chiquitos, tipo chihuahuas, y yo sé que sí pueden pasar frío, a lo mejor ya estando a 10, 11 grados, ya pueden pasar frío. Pero es muy difícil que un perro que está en casa, o que incluso salgamos a caminar, y el perro está corriendo, moviéndose bajo el rayo del sol, aunque el aire esté frío, es muy difícil que ellos pasen frío. Tienen doble o triple capa de pelo que los protege. Entonces, yo en el video que les puse hace poquito, un video súper cortito que hice, les puse que yo le pongo suéter a Frida muy ocasionalmente, la verdad es que es muy raro, pero es que ella en la pancita, en las ingles, en las axilas, no tiene pelo, casi no tiene pelo. Entonces, si hay una hora ya en la nochecita que la saco que se siente el aire muy frío, entonces, bueno, le pongo suéter. Pero, una vez me pasó, bueno, sí, una vez vi en la calle a un husky, ¿saben? Grandote, con suéter. Y eran las 3 de la tarde, dije, ese perro le va a dar un golpe de calor. O sea, además los perros tienen una temperatura más alta que nosotros. Entonces, pero bueno, no sé, la persona que me pregunto que me pone esto, que cada vez que le pone el suéter lo muerde, no sé si lo muerde a la persona o muerde al suéter. Cualquiera de las dos es que el perro no está cómodo con el suéter. Entonces, puede ser. O que de plano no lo necesite y le incomode, ¿no? Puede ser que el suéter esté incómodo, que a lo mejor le apriete las axilas, que no le deja dar el paso bien. También lo podría cambiar, hay unos que son como tipo capita, que no tienen que meter las patas, sino que nada más se atora en el pecho como con velcro o algo, que nada más es eso, una capa, ¿no? Nada más. Si quiere que esté protegido. Si de plano le está agarrando mucha aversión al suéter y realmente lo necesita, porque luego somos como las mamás que yo tengo frío y le pongo el suéter a mi perro porque yo tengo frío y no siempre es necesario. La mayoría de las veces no es necesario. Entonces, si realmente lo necesita, si es un perro viejito, si estás de verdad hace mucho frío, si no vas a caminar, si no vas a salir al sol, si no tiene pelo, etcétera, entonces lo que hay que hacer es positivizar el suéter. Primero, dejar el suéter en el piso, ponerle unos premios arriba del suéter, varios días, o sea, esto es de varios días o semanas. Luego, a lo mejor nada más le pones el suéter encimita sin ponérselo, solo encima mientras tú le das premios. O sea, hacer como un proceso de que condiciones que el suéter es algo bueno. Cada vez que aparece el suéter le das un premio, ¿sale? Hay que dar un premio en el mismo nivel que me guste a lo que me molesta, en el mismo nivel, ¿sí? Si me molesta muchísimo, me das un premio que me encante muchísimo, ¿sale? Y así, pues poco a poco, irlo condicionando un poco, desensibilizando a lo malo que es el suéter, irlo condicionando a que es algo bueno. Y siempre revisar que físicamente no le moleste y que realmente lo necesite. Luego me preguntan, acuérdense que si alguien tiene alguna pregunta, me la puede ir escribiendo por aquí. Betty Álvarez, ¿cómo estás? Carola Luz, hola, comadre Lupis, Laura, Adri, Patita Susy San. Muy bien, luego, tengo dos más, de cerrar, tengo dos preguntas más, así que si alguien tiene alguna pregunta aquí, por favor, escríbanmela, es momento, este es el último, el último live que hago este año, así que aprovechenme. Me llevo la Navidad a mi casa, por cierto. me dice, ¿es normal que una hembra de nueve meses sin que esté castrada marque territorio en los paseos? Sí, es normal, aunque no lo crean, las perras también marcan, de hecho, no es tan raro que las perritas marquen, es verdad que lo hacen más los machos, pero las perras también. y normalmente lo hacen ya que pasó el primer celo o el segundo celo, es cuando empiezan a marcar. Lo primero que hay que ver y sobre todo porque sembra y aunque sí es normal, es mucho menos común que si fuera un macho, lo primero que yo haría sería llevar al veterinario, siempre. Me parece por la edad que tiene nueve meses que a lo mejor ya tuvo el primer celo y ya las hormonas están haciendo lo suyo y entonces me parece normal que lo haga. Pero lo primero, yo siempre recomiendo una visita al veterinario. Ahora, me dices que lo hace en los paseos, entiendo que en la casa no, entonces puede ser que no sea un problema veterinario porque en la casa no lo hace. Entonces, acuérdense que marcar es diferente de hacer pipí. Hacer pipí es el charco de pipí grande, normal, con diferentes horas. Marcar es nada más el chorritito, gotitas o incluso hasta se sientan o levantan la pata y ya no sale nada, pero lo siguen haciendo como para ir dejando el olor. Eso es marcar a diferencia de hacer pipí. Entonces, de todas formas, una visita al veterinario para eliminar que tenga cistitis, alguna infección, algo, ¿no? Algo que la ocasión estar haciendo pipí a cada ratito, poquito a poco, ver que no está tomando más agua de lo normal, etc. O sea, o el veterinario siempre hay que la revisión, ¿no? De rutina, mejor. Luego, ¿por qué marcan los perros? Así se comunican con otros perros. Puede ser que vayan dejando su olor en el paseo donde lo hacen comúnmente porque además así ellos se sienten seguros, los perros, en este caso la perrita se siente seguro porque va dejando su olor, entonces sabe que ese es como su camino normal, ¿no? Puede ser también que haya alguna otra hembra por ahí en celo, puede ser que esté dejando su olor para atraer machos, sobre todo si está en celo, puede ser que también los quiera atraer porque va dejando su aroma, su olor, sus hormonas, también puede ser que los quiera atraer y los perros cuando van marcando los demás perros que lo huelen, el pipí que dejaron ahí, saben si es hembra o macho, saben qué edad tiene, saben si está en etapa reproductiva, saben si está enfermo o no, saben hasta qué desayunaron, ¿sí? Y pueden saber incluso su carácter, si es más agresivo, si es amigable, si está estable, si no, si viene con miedo, pueden saber muchísimas cosas del olor que tiene el pipí que dejan cuando marcan. Es su Facebook, así ellos se entretienen, entonces por eso siempre les digo cuando van los perros en el paseo oliendo, déjenlos oler y ya sé que a nosotros no nos gusta que estén oliendo ahí el charco de pipí, pero para ellos es lo mejor, lo más maravilloso y lo más divertido que hay. Incluso pueden ver que hay perros que están oliendo y mueven la boca, así como que lo mueven los dientes y se lamen, como que lamen el aire y es que a través del del hocico, del sentido del gusto también huelen. Tienen un órgano que se llama órgano bombero nasal que está justo atrás del hocico que está conectado también con sus conexiones neuronales que van hacia el cerebro, desde el olfato hasta el cerebro. Este órgano agarra las partículas de los aromas a través de la lengua y entonces los mete, rompe las moléculas del aroma y también pueden oler a través de estar como lamiendo el aire. Entonces es muy curioso porque luego están así y sacan la lengua rápido pero es que están absorbiendo también los olores a través de su hocico. Entonces déjenlos oler el pipí. Si están vacunados, desparasitados de cada seis meses todo normal, no pasa nada, está bien. Obviamente no vamos a dejar que coma el popo de algún perro callejero o así, obviamente no. Pero si no me lo está oliendo y eso, déjenlos. Para ellos, ellos así conocen el mundo. Entonces, bueno, regresando al tema. Es normal que marque una perrita de nueve meses y sí, me parece normal. Yo descartaría a lo mejor algo veterinario pero no está fuera de lo común. ¿Qué puedes hacer? Bueno, también hay que ver si va tranquila en el paseo porque también puede ser que si no socializa bien que tenga esta como necesidad de estar marcando para demostrar que ella es fuerte y poderosa, ¿no? Entonces hay que ver que socialice bien con otros perros, que esté tranquila, que esté estable, que esté segura en el paseo. O sea, también hay que ver siempre lo conductual, sí, lo emocional. ¿Qué puedes hacer? Puedes hacer trabajar su seguridad en el paseo, que sepa socializar, que sepa recurrir a ti si tiene algún problema, si se siente nerviosa, si se siente ansiosa, que sepa recurrir a ti. Quienes estuvieron en mi reto de tu perro, tu cómplice, que hice un reto gratuito hace unos meses, les enseñé a hacer el comando caza, que es que se meta entre tus piernas. y yo lo hago mucho con Frida, porque como saben es una perrita miedosa, perros grandes y así, es como muy, todavía es bastante temerosa, entonces lo que hace ella cuando se siente insegura es que se meten entre mis piernas y se sienten entre mis piernas y eso hay que enseñarlo primero en casa, que se meten entre tus piernas, entonces ya luego en la calle si está un poquito insegura, puede aprender a venir a ti para que tú le ayudes a salir de esa situación, entonces bueno, trabajar esta situación emocional, un buen manejo de correa también y puedes hacer, puedes redirigir su atención así un segundo antes de que vaya a empezar a marcar, puedes hablarle, redirigir su atención, que eso también lo puedes hacer, lo tienes que hacer primero en casa, puedes decirle ven su nombre, algo para que se redirija a ti, lo tienes que practicar muchísimo en casa para que luego en la calle cuando esté con muchos distractores lo pueda hacer bien, entonces un poquito antes de que tú ya estás viendo que está volviendo que va a marcar, rediriges hacia ti su atención y premias, ¿vale? ¿qué pasa aquí? que el marcar es una conducta que se fija mucho porque les da mucha satisfacción hacerlo, les gusta mucho hacerlo, entonces cuando a un perro le gusta algo, lo repite, es así de fácil, entonces tú tienes que ser más motivante que la satisfacción que le da marcar, entonces igual que lo que dije hace rato, tienes que utilizar un premio que sea tan maravilloso y padrísimo como el marcar, que la operes, que el castres sirve, sirve, porque claro, baja las hormonas y este tipo de conducta puede bajar, pero si ya lo lleva haciendo mucho tiempo, si ya es una conducta fija, que ya le ha generado mucha satisfacción emocional, lo va a seguir haciendo, igual pasa con los machos, el castrar a un macho que está marcando, se soluciona el marcaje en un 60, 70%, nada más, ¿no? o sea, necesitas hacer trabajo de educación y de contracondicionamiento para que en lugar de que haga esa acción, la condiciones a que haga otra acción que tú quieras, regañar no, porque es algo normal en ellos, es algo natural en ellos, entonces regañar ahí no sirve de nada, nada más luego se genera una ansiedad, tienes que cambiarle la actividad que está haciendo a algo que tú quieras que haga, que venga a ti, que te voltee a ver, que se siente, el que te dé la pata, no sé, cualquier otra cosa, ¿sale? y repite, repite y repite y repite para que funcione, muy bien, se vino aquí Frida Costar, me preguntan, ¿los perros pueden comer verduras crudas? sí, zanahorias, ajote, apio, sí, correcto, ¿pueden comer verduras? casi todas, yo te recomendaría que, no sé, por ejemplo, las que tengan semilla, no sé, estoy pensando, Frida, por ejemplo, le gusta mucho el jitomate, pero se lo doy sin semilla, el pepino, igual sin semilla, y frutas, por ejemplo, la manzana, le gusta mucho, igual sin semilla, lo que yo recomiendo es, dale un poquito y ve cómo le cae, y utilízalo como premio, puede ser, las zanahorias les encantan, los perros, pero dale un poquito, haz una prueba, dale un poquito y ve cómo le cae, que no le suelte la panza, ¿no? y ya, y ya luego ya lo puedes, lo puedes utilizar, no es la base de su alimentación, son, son mayor, mayormente son carnívoros, entonces, tienen que comer más carne, más grasa, más proteína animal, pero, sí pueden comer, este, verduras, y crudas, sin ningún problema, no labres, ajá, parece que le dije, labra, oye, chst, ok, becerra, hola, lesbía, hola, karen, hola, mariel, hola, fernanda, hola, adri, hola, ok, voy con, ok, voy con la última pregunta, que tengo aquí anotada, así que, si alguien tiene otra pregunta, es momento, me dicen, cachorro de cinco meses, le encanta que le rasquen, es tranquilo, pero a veces, si no hace caso, ladra, y muerde cosas, ok, aquí, la clave, es que el cachorro tiene cinco meses, entonces, evidentemente, muera de cosas, cuatro o cinco meses, están terminando de cambiar de dientes, entonces, necesitan morder, no es algo que se puede evitar, a ninguna edad, puedes evitar que tu perro muerda, tu perro necesita morder, necesita masticar, necesita roer, necesita hacerlo, es parte de su instinto, y además, le calma mucho emocionalmente, los desestresa mucho, los relaja mucho, necesita morder, y un cachorro con el cambio de dientes, así, más, entonces, no se vuelvan locos, queriendo que su perro no muerda, porque lo va a hacer, lo necesita, si tú le estás diciendo, no, 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 no vas a lograr nada, más que generar la ansiedad, y romper el vínculo con él, no, o sea, no, olvídense de decirle tanto al perro que no, y enfóquense en lo que sí le queremos enseñar, entonces, si muerde mucho, lo que tienes que hacer es, si se va a decirle que no, en el momento que lo esté haciendo, y en ese momento, le pasas lo que sí puede morder, incluso, aunque no esté mordiendo nada, tú pásale lo que sí puede morder, mordedores, juguetes, hay unos mordedores, de, de plástico, que tienen como bolitas especiales, para los cachorros que están cambiando de dientes, porque les rasca las encías, le puedes dar, y peluches, estos largos, para jugar con él, hay unas, hay unas cuerdas, ¿no?, que vienen así, los nudos de las cuerdas, que pueden morder, obviamente, pues, carnazas, huesos, etcétera, Felipe, ¿qué te pasa?, mi gato anda por ahí maullando, ¿qué le pasa?, y, entonces, los cachorros tienen, tienen, picos de energía, ¿no?, y hay que saberlos trabajar, de repente, están como muy tranquilos, y de repente paran, y parece que se revolucionan, entonces, hay que trabajar con los cachorros, socialización, importantísimo, y autocontrol, y, la socialización es, que conozcan gente, que conozcan perros, en entornos controlados, no los aturen, que no pasen miedo, lo, todas las vivencias que tengan de cachorros, los va a definir mucho, en su etapa adulta, estás forjando su carácter, entonces, si tu cachorro, le empieza a dar miedo, le empieza a dar ansiedad, así mejor retíralo, y luego lo vuelves a intentar, en un ambiente, un poco más tranquilo, pero es muy importante, que salgan, que huelan cosas, que vean coches, que oiga gente, que vean niños, que vean perros, en fin, paseos a lugares diferentes, para que también, esa, esa, esa energía que tiene, baje, se relaje un poco, porque está trabajando el olfato, con muchos estímulos en la calle, entonces, eso los cansa mucho, entonces, trabajarlo mucho así, porque no vas a evitar, que tenga muchísima energía, un cachorro de cinco meses, lo que hay que hacer, es canalizarla adecuadamente, enséñale cosas, y, enséñale cosas, trucos, lo que quieras, ¿no? para trabajar su mente, pero sobre todo, enfócate mucho, en la socialización, y, por último, ten cuidado, de no, de no fijar conductas, ¿a qué me refiero? a que me dices, que si no le hacen caso, les ladra, y muerde cosas, supongo que, como para llamar su atención, entonces, hay veces que, la, la atención negativa, es mejor, que no recibir nada, pensando como perro, prefiero que incluso me regañen, porque, quién sabe, porque, pues no, no, no entiende por qué, ¿no? pero si yo estoy, encima, 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 ladrando, 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 y lo que tú haces, es no, cállate, y lo empujas, y lo mueves, y sí, lo que estás haciendo, es, básicamente, jugar con él, aunque tu tono sea, como enojado, estás jugando con él, porque lo estás empujando, y así, entonces, ese tipo de atención, no es buena, pero, no estás logrando como nada, más que darle atención al perro, que es lo que quiere, mi regla, con los cachorros, es, ignoro, lo malo, premio, lo bueno, entonces, ten cuidado de no fijar, conducta, si tu perrito está ladre, y ladre, y ladre, y ladre, y tú volteas y le haces caso, aunque sea para regañarlo, ya logró su atención, entonces, él está aprendiendo, que si ladro, me apagó la atención, entonces, lo mejor, es, ignorar, que vea que no va a recibir nada de ti, estando en ese estado, y, cierra el ciclo de aprendizaje, en el momento en que se calle, en ese segundo, te volteas y le haces caso, y lo apapaches, y lo premias, y lo llamas, y juegas, y lo que sea, ¿sale? Y, tengo aquí una más, tengo aquí una más, que me dicen, Zed, hola, Areli, hola, me dicen, el perro tiene un año y siete meses, en la calle es gruñón, en la casa tranquilo, llevarlo a bañar es difícil, porque muerde, y, ok, hay que ver, por qué, si en la casa está tranquilo, pero si en la calle es gruñón, como dices, ¿por qué es esto? Acuérdense que siempre hay que ver, cuál es la causa, de esa emoción, porque eso es lo que hay que tratar, entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Tiene miedos? ¿Tiene ansiedad? ¿Es reactivo? ¿Qué le da miedos? Fíjate que, ¿qué detona sus miedos? ¿Qué detona que se ponga así, en la calle? Que normalmente es por miedo, entonces, pero ¿qué es lo que lo detona? Cuando una persona está cerca, cuando pasa un coche, cuando viene otro perro, y eso es lo que tienes que trabajar, ¿sale? Y luego lo del baño, si llevarlo a bañar es, muerde a la persona que lo está bañando, supongo, yo también creo que es miedo, entonces, tienes que hacer mucho trabajo en la casa, de olfato, de gestión emocional, para que se relaje, trabajar en la calle, sus miedos, a lo mejor en la casa, bañarlo un tiempo tú en la casa, para ir positivizando el baño, el agua, por ejemplo, primero te metes al baño, nada más, y lo premias, y ya te sales, luego te metes al baño, y abres la regadera, ¿no? y ya, sin que se moje ni nada, nada más que lo escuche, y luego a lo mejor, y tienes así una tinita de agua, y le empiezas como a mojar las patas, te recomiendo que le pongas una toalla en el piso, donde va a estar mojado el piso, para que no se resbale, y no le dé miedo, y nada más le mojas las patas, y lo premias, lo vas premiando con algo que le guste mucho, juegos, caricias, todo, y ya, ¿no? te sales, y a la semana siguiente, le mojas un poquito más arriba de las patas, y así, así vas haciendo un proceso, para desensibilizar todo, toda esta situación, ¿sale? Poco, algo que te puede ayudar mucho también con perritos con miedo, son el uso de los aceites esenciales, que sabes que a mí me gustan muchísimo, y los recomiendo mucho, las flores son muy buenas, para cosas de miedo, y las maderas también son muy buenas, y, Karen, tengo una piscina, y al bañarse alguien corre por alrededor muy ansiosa sin parar, y muchas veces ha caído, intentando nadar, pero se desespera, si pasara al estar sola se ahogaría, porque no sabe cómo salir, Felipe, ¿qué te pasa? No sé si, se quedó encerrado en el cuarto, espérenme un momento, perdón, efectivamente, Felipe, mi gato, estaba maullando, porque estaba encerrado en la recámara, perdón, a ver, Karen, regreso a ti, ok, yo, yo te recomendaría, Karen, que, ok, si se, es que si ya se echó al agua y le da, le da, le da miedo, si ya ha pasado esto, meterla al agua, es, va a ser problemático, pero tiene que ver, todo, todo, todo problema de miedo, en este caso, porque yo creo que es miedo, es miedo de que no sabe qué está pasando ahí, no sabe por qué la persona está adentro, si tiene algún problema, ¿no? Porque corre muy ansiosa, porque la persona está dentro del agua y ella no entiende, entonces, todo hay que hacerlo, y, como, como, ya vino a saludar, hay que hacerlo todo progresivo, Felipe, hazte para allá, hay que hacerlo todo progresivo, entonces, le tienes que quitar el miedo, a la piscina, y luego, ojalá, y aprendiera a nadar, ¿no? Ojalá, pero esto va a ser un proceso de meses, yo lo que haría sería, primero, hacer ejercicios de olfato, al lado de la, de la, de la piscina, al lado, hasta un punto en el que ella esté tranquila, ¿sí? Es, es perrita, sí, es perrita, hasta, hasta el punto en el que ella esté tranquila, ¿por qué? ¿por qué? Hazte para allá, este, ¿por qué ejercicios de olfato? Porque eso los relaja mucho, algo muy sencillo, agarra salchichas, no, o sea, perdón, agarra salchichas, sus croquetas, pedacitos de queso, de jamón, algo que le guste mucho, y si tienes como pastito, aviéntalo, aviéntale cachitos al pasto, y que los busque, ¿sí? O sea, que vea que esa zona es, 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 es positiva, ¿sale? Con nadie, nadie tiene que estar adentro del agua, ¿sale? Varios, varios días, varias semanas, así alrededor, puede ser que cada vez te vayas acercando un poco más, está en la alberca, o en la piscina, este, que te vayas acercando un poco más, para que ella vea que ahí no pasa nada. Después de que ya tú ya veas que eso lo hace bien, lo hace tranquila, Felipe, por el amor de Dios, a ver, bombón, nunca viene a saludar y hoy quiere robarse cámara, este, entonces, ya que veas que ella está tranquila, lo que puedes hacer es sentarte tú en la bardita, y meter los pies, empezar a jugar, ella no, tú, empezar a jugar con el agua, y la vas premiando, poco a poco, y luego ya tú te metes tantito, y la vas premiando, para que vea que adentro no pasa nada, o sea, que alguien se puede meter, y no pasa nada, no forces la situación, no le digas, ándale, ven, mira, no pasa nada, mira, y si tú ves que ella está nerviosa, nada, hazte para atrás, vente para acá, vente para acá, hazte para atrás, juega con ella, sácala de ese estado mental, y ya, si no lo expliques, no pasa nada, pero si solo es agua, pero mira, muchas palabras, que eso nada más le va a generar, ansiedad, ¿sale? Todo es progresivo, muy poco a poco, y tienes que ser súper observadora, porque vas a poder avanzar, hasta el, conforme ella te lo vaya diciendo, con su lenguaje corporal, ¿sale? eventualmente espero, no sé en cuánto tiempo, que alguien se pueda meter al agua, y ella está tranquila, y entonces, podríamos empezar, a invitarla al agua, a ella, invitarla, no meterla, invitarla, no sé si tenga escaloncitos, o algo que pueda, como nada más ir metiendo las patas, o así, ¿sabes? o sea, tiene que ser su decisión, seguirte, la puedes motivar, motivar mucho, con premios, con comida, con juguete, lo que sea, pero nada a fuerza, porque te sale al revés, ¿sale? ¡Listo! Luz, ¿te estás riendo de mi gato? Viene a saludar, déjalo, siempre hablo de perros, dice, ¿por qué? Los gatos que, fíjense, Felipe, estaba Frida acostada en la cama, bajé a Felipe, y sacó a Frida de la cama, y él se acostó. Chicos, ¿algo más? Esas fueron las preguntas que me dejaron, muchísimas gracias. Les comentaba al principio, los que no llegaron al principio, que este es el último live que hago este año, voy a darme una pausa de los lives, pero no de trabajar, estoy preparando nuevamente el programa, Tu Perro, Tu Cómplice, pero de otra forma, el próximo, ya en enero les contaré, pero ya no va a ser igual, le voy a meter, le voy a meter muchísimo más contenido, muchísimo más, yo creo que el doble de lo que tiene ahorita, estoy trabajando un montón, grabando videos, y así, vamos a tener invitados, y va a ser totalmente diferente. Entonces, los alumnos que ya estuvieron, van a tener acceso, ya saben que eso ya es por siempre, todas las actualizaciones lo tienen, y pues nada, chicos, bueno, en el link de la bio de Instagram, para los que me vean después en Facebook, en YouTube, en el link de la bio de Instagram, está el enlace para la lista de espera, para el programa, ya su nueva modalidad, pero está la lista de espera, váyanse inscribiendo, porque los que estén en esa lista de espera, van a tener sorpresas, entonces váyanse inscribiendo la lista de espera, del programa, tu perro, tu cómplice. Y, y pues ya, chicos, les agradezco mucho este año, espero que, de corazón, que todos estén bien, estén sanos, que todos y toda su familia esté bien, terminemos este año, de la mejor manera que podamos, agradezcamos que estamos aquí, que tenemos a nuestros animalitos de cuatro patas, que nos hacen felices, y, pues nada, seguir adelante, que de eso, pues no nos queda de otra, ¿verdad? Así que, como dice mi papá, venimos a ser felices, a esta vida venimos a divertirnos, así que, chicos, pues los dejo, muchísimas gracias, muchísimas gracias por este año, y les voy a yo seguir posteando cosas, y todo, nos vamos a seguir viendo por aquí, pero que tengan unas muy buenas fiestas, cuídense, por favor, no salgan, seguimos en cuarentena, entonces, bueno, a ver, me ganaron antes de despedirme, con una última pregunta, está bien, todavía tenemos tiempo, me dices, mi perrito tiene tres meses y medio, llegó a casa desde los dos meses, y desde entonces, está muy acostumbrado a ser en su plástico, ahora que ya tienen los vacunas, las vacunas, los sacamos horas, y nada, hasta que vuelve, claro, pues sí, ya aprendió que está súper bien ahí, gracias, Luz, tú también, este, sí, mira, no sé si, si estabas aquí, hace rato que dije, que mi recomendación, es que, aunque los perros hagan en la calle, que también tengan un lugar en casa, donde hacer, porque, el día que esté enfermo, el día que haga mucho calor, y tome mucha agua, el día que tú te tardes más, le va a dar mucha ansiedad, no saber a dónde, dónde puede ir al baño, y eso la verdad es que, a mí no me gusta, entonces, yo le dejaría su lugar en la casa, o sea, eso de verdad, es mi recomendación profesional, conductual, para los perros, es que sí tienen que tener un lugar en la casa, donde ir al baño, se me hace lo más sano, y, tanto física, como emocionalmente, ahora, claro, también puede hacer en la calle, está bien, entonces, tienes que ver, por qué no hace en la calle, puede ser, que sea solo, porque está muy acostumbrado a ser ahí, lo haya aprendido perfecto, está muy bien, puede ser, porque le de un todo, está muy chiquito, entonces, puede ser, que todavía le dé un poco de miedo, estar en la calle, y no se relaje lo suficiente, como para hacer, para hacer del baño, entonces, juega con él en la calle, aviéntale unos premios al piso, para que, para que vuela, y, no, o sea, cálmalo en la calle, sabes, socialízalo, ve con calma, los perros, también se acostumbran a ser, en una superficie específica, entonces, me dices, que hacen un plástico, entonces, puedes, agarrar su plástico, e irte a la calle con él, con el plástico, entonces, lo pones en el pastito, donde quieras que haga, y cada vez, lo que vas a hacer, es ir haciendo el plástico, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, ¿sale? Es una forma, pero, está muy chiquito, tres meses y medio, me parece normal, además, yo te diría, que aprovecharas, que ya aprendió, a ir al baño en un lugar, lo cual, para un perrito, de tres meses y medio, es un gran logro, te lo felicito muchísimo, entonces, aprovecha, que ya sabe hacer ahí, y, y no lo sufras, no pasa nada, mejor, la verdad es que mejor, si no lo dejas solo, no sé, o sea, está bien que haga ahí, no pasa nada, pero bueno, trabaja también, que esté tranquilo en la calle, saca el plástico en la calle, para que, no, porque luego, luego hay perros que nada más hacen en asfalto, o que nada más hacen en pasto, porque se acostumbran a hacer sobre una superficie, entonces, sácate tu, tu, tu plastiquito, la gente te verá raro, pero, pues, ni modo, no pasa nada, ¿sale? Espero haberte ayudado, Connie, hola, muy bien chicos, pues ahora sí, acuérdense que todos los lives, se quedan en, de nada, todos los lives, se quedan aquí en Instagram TV, lo subo además a Facebook, y a YouTube, en YouTube, ya hay más, ya hay como 30 videos, todos de lives, o casi todos de lives, pueden ir, me encuentran igual, Mr. Gufa de Estramiento, en mi link de la bio, está el link para irse a YouTube, para que vayan a ver todos los lives que no han visto, hay de cachorros, hay de ansiedad, hay de reactividad, hay de cómo enseñarles a ir al baño, hay un montón de temas, también puse ahorita en mi link de la bio, bueno, lo de la lista de espera del programa, y, un protocolo de aceites esenciales, que, es una, una clase que hizo, una amiga mía que es veterinaria, Ilia Taiz, que también ya tuvimos un live con ella, de primeros auxilios, que también está en YouTube, para que lo vayan a ver, y, hace un protocolo con aceites esenciales, para, con miras, a que los perritos estén tranquilos, en, en las fiestas, con los ojos artificiales, y la gente, y todo, entonces, va trabajando, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, oye, el sistema inmune, y el sistema nervioso, con aceites esenciales, Frida, hay que darte un aceite esencial, para que te calmes, a que le gruñes, ven, ven a mí, eso, este, sale, entonces, ahí está, se llama protocolo, peludos, sanos y felices, véanlo, está muy bueno, cualquier duda que tengan, me avisan, sale, pues chicos, otra vez, muchísimas gracias, ahí les dejo todos los videos, para que lo vean, este, estoy trabajando mucho, para que el año que entra, sea increíble, seguramente, nos va a ir a todos muy bien, les mando un muy fuerte abrazo, los adoro, les agradezco muchísimo, que me hayan acompañado, los miércoles, ya los retomaremos, en enero, y les mando, un muy fuerte abrazo, chao, todoлетodo, 75, 6, 10, 12, 15,